Bocafor, buenas noches ante todo y perdóname que llevas casi 10 minutos los esperando, pero hoy tenemos un debate un poquito encornado. ¿Cómo estás, camarada? No te preocupes, muy bien, querido Ulrico. Bueno, mira, por supuesto que sí, siempre que sea menester, porque sabes que te aprecio mucho y aprecio todavía más tus análisis. No lo voy a valorar yo porque yo aquí soy el moderador, pero engancho la idea de Cristiano Brown y la utilizo para hacerte la primera pregunta. O sea, mi impresión particular es que en 2013, dice Cristiano, que ya ellos plantearon cuando Rosa Díez, no sé si era Rosa Díez presidenta o no y tal, presidenta de UPE y de la ilegalización de Batasuna, y que era un momento ahora, es un momento mucho más complicado que ahora y tal. ¿Sabes cuándo era un momento complicado, Cristiano? Cuando se pone fuera de la ley con la ley de partidos políticos, que ya no estaba Jaime en el ministerio, estaba Ángela C. Vespaniagua y el presidente del gobierno era José María Aznar López, y sale adelante la ley de partidos. Ahí era mucho más complicado y se les puso fuera de la ley. Y unos años después llegó Pascual Sala, obrero español, y les devolvió otra vez a la ley. O sea, fíjate si se podría ahora poner fuera de la ley a Bildu, por empezar por algún sitio, digo, y luego te pido ya tu valoración sobre el gran teatro que estamos viviendo hoy desde primera hora de la mañana. Bueno, ciertamente el tema de Bildu es un tema recurrente, que venimos sufriendo desde que el régimen del 78 pues integró a partidos abiertamente antiespañoles, ¿no? Y en este caso conformado como el brazo político de los pistoleros y de los asesinos. Entonces, ese es un pecado original que está sobre el régimen del 78 y en general sobre todo los partidos. O sea, aquí frente a ETA, como cualquier otro estado, como hizo en su momento Reino Unido con el IRA, o Francia con los independentistas terroristas corsos. A mí me gusta más la vía alemana, lo que hicieron con la Bader-Meinhof, pero bueno, perdón. O con las migalas rojas en Italia. Entonces, aquí en España nos hemos quedado tan listos y tan superiores al resto de dominar a la bestia. Y a la bestia pues hay que tratarla como una bestia. Y ya está, hasta que se someta y se rinda al Estado de derecho y a la conjunta de la ciudadanía. Entonces, de aquellos polvos esos lodos. Hemos contemporizado con un monstruo y ahora el monstruo pues cada vez está creciendo más y todos aquí haciendo el teatrillo en el Senado, todos los partidos echándose las culpas, sacando vídeos del pasado, haciendo verdaderamente el ridículo. Cuando ya los que realmente analizamos esta cuestión desde un prisma fuera del régimen del año 78 sabemos el origen de todo y lo único que esperamos es algún día llegar al poder y aplicar las medidas efectivas para que estas situaciones no se vuelvan a su vez jamás en España. Efectivamente. Oye, lo que está claro es que, vamos a ver, esto es una maldita burla. Es decir, y yo sigo insistiendo. Te voy a introducir, bueno, tampoco es un elemento nuevo, pero estamos muy focalizados desde que hemos empezado el programa en Bildu, en lo de hoy, en la información puntual y caliente del día. Vamos a ver, habíamos coincidido todos en que la inclusión de estos siete asesinos y los otros 37 terroristas, es decir, todos terroristas y siete asesinos, de los otros 37 no lo sabemos, ¿por qué? Pero no quiero que se me acumulen las ideas en la cabeza, luego le voy a pedir a Daniel Portero que me precise exactamente que esa sí que es una bandera de dignidad y justicia desde hace muchos años, peleada incluso en Europa, etcétera, etcétera. ¿Cuántos crímenes de ETA alrededor de la tercera parte? ¿Cuántos? Porque no me vale 350 y algo, 333, no, no, cada uno de esos crímenes es una vida y es una historia, siguen sin resolver, pero a lo que voy. Convinimos en que esto era una chulería, una chulería, en primer lugar, de Bildu, es decir, de ETA, de los etarras, de los criminales, de los asesinos de ultraizquierda, para con los propios que les dan de comer, que es el inane gobierno de España, el figura, el presidente más débil con todo lo que se crea que ha tenido el gobierno de España. De los siete, el más débil y una chulería para todos los españoles. Vale, y tardaron, la prueba es que reaccionaron, pues como pollos sin cabeza, primero se pusieron de perfil, el segundo día ponían cara de Moín de circunstancias, el tercer día, nos duele, es una indecencia, María Chivite, que gobierna con ETA, diga lo que diga, el Paja y Lampán poniéndose chulos cuando llevan seis años sin decir esta boca es mía, con los pactos con independentistas y con etarras y tal. Ahora lo van a intentar aprovechar como, veis, veis, el figura una vez más, el figura, que después de Dios nadie, después de nadie el figura y después todos vosotros, chusma, os lo ha vuelto a arreglar, no es verdad, estos tíos tienen que estar fuera de la ley y estos tíos, pues claro, y cuando esta mañana, y lo volveremos a oír en los próximos mítines y utilizarán además, sacarán a pasear el cadáver de Rubalcaba, gracias Alfredo, gracias Pachi López y se pondrán a llorar que terminaste con la ETA, el Partido Socialista, que es mentira, es mentira, con la ETA acabó el CNE y la Guardia Civil, la Policía Nacional y ETA no se ha acabado. Si mañana se ilegalizara Bildu y les echáramos de todas las malditos escaños que ocupan y concejalías y actas de diputaciones forales, vamos a ver si ETA no volvían a coger la Six Hour, la 9 Parabellum o lo que coño conserven porque no han destruido ni una sola arma con capacidad de disparar. Pues sí, la verdad es que ahora mismo nos hemos convertido en un Estado que contemporiza con el terrorismo. De hecho, ha estado hace poco bien, hace bien poco el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y le ha pedido a Pedro Sánchez que saque al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, los famosos helenos, terroristas colombianos, que lo saquen de la lista de la Unión Europea y de Estados Unidos. Este gobierno y este Estado, el Estado español, porque además el CNI hay que decirlo, ha fracasado a la hora de identificar esto. Hay unas cloacas del CNI podemitas, bilduetarras. pero yo te hablo del CNI de hace 20 años. Claro, la culpa es mía. El CSID era el CSID que tú te acuerdas sin entrar en más detalles. Un chofer, uno de los tipos que fue el máximo jefe, lo llamaban del aparato militar, yo siempre me negué a esa terminología, bueno, da igual, Miquel Ancha, tuvo cuatro años a un tío como chofer, como escolta, como guardaespaldas, como colega y como compañero de copas a un tío que era del CNI cuatro años. Fíjate si los tenían ya como queso de gruller. Efectivamente, pues luego fueron pasando muchas cosas, como tú dices, y ahora están muy entreverados. Pero vamos, que con ETA acabaron las fuerzas de seguridad. Y acabó el que se les dio, el Partido Socialista les dio poder político, la Diputación Foral de San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián, varias decenas, habló de memoria, varias decenas de Ayuntamiento, sobre todo en Guipúzcoa y también no pocos en Vizcaya y por eso dejaron de matar. ¿Qué diablos ETA se ha dicho? Por eso se les ha comprado, se les ha acomodado y cada vez, quien es más, yo me acuerdo cuando era niño en España, pues ETA tenía uno o a lo sumo dos, dos diputados, ¿eh? Uno o dos y ahora cuantos quieren. Entonces, han ido cogiendo un poder y vuelvo a decir lo mismo, ahora mismo España, el Estado español se ha convertido en el representante, en el apoderado del terrorismo internacional, así que decirlo, porque aquí como nos hemos acomodado, pues ya todos los países quieren que nosotros seamos el interlocutor de pacificación, etcétera, etcétera, cosa que es verdaderamente vergonzosa que nosotros seamos el abogaducho del ELN colombiano, ¿no? Y luego vendrán pues otros y otros y otros y así, pues nos convertiremos en, pues eso, como somos un territorio refleto en narcotráfico, pues ya de terrorismo y cada vez se degradará más la situación y bueno, pues es el régimen del año 78, el que nos ha traído toda esta basura y todos los partidos políticos también vendidos al poder, que lo único que hay es ocupar puestos y ¿por qué el PP no arregló este problema cuando le tocó en el 2013? Pues porque no quería que se calentaran las calles, no quieren problemas y cuando llegue otra vez del gobierno derecha pues tampoco dirá dirá que tampoco, que no es el momento ahora, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento? Lo vamos alargando, lo vamos alargando y al final pues son los que ponen y quitan gobiernos porque este gobierno lo ha puesto ¿quién lo ha puesto? Lo han puesto los pistoleros. En la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados está Johnny Iñarritu que es humildataria y está también, creo que este y el mulet, o sea, los amigos de los terroristas están en las comisiones de defensa, o sea, están dentro del Estado, están en el CNI y no sigo porque se me calienta la boca, pero es que el Estado, el Estado se ha rendido y es una forma parte bildueta, es una parte esencial de la estructura del Estado y de luego se reirán de las víctimas, se les habrá escapado esto porque esto creo que van a localizar las asociaciones de víctimas y si no el CNI estaría a todo su esfuerzo en tapar que la sociedad española se entere de esto mismo porque el CNI y parte de las instituciones del Estado están para qué, para proteger al gobierno de cualquier disputa política. Guillermo Rocafort, te agradezco muchísimo como siempre tu análisis, camarada, cuídate mucho y hablamos dentro de unos días, te envío un abrazo. Muchas gracias.